Para la Policía Nacional Civil el acercamiento con las comunidades es importante y necesario para fortalecer las relaciones y lograr que participen en la prevención y solución de los problemas. Una base policial comunitaria fue inaugurada en la colonia Ibu en Santa Ana, lugar en que los habitantes han confiado en la institución para mejorar su calidad de vida. Va a disminuir un poco la delincuencia y nos vamos a sentir más seguros de tener un lugar donde protegernos, donde irnos en cualquier situación, llegar y exponer nuestras inquietudes o problemáticas. Tomar nueva confianza en ellos, porque la verdad es que estamos ya agobiados con tanta delincuencia y esto viene a resolver en parte ese problema. ¿Se van a sentir más seguros? Más seguros. La base ubicada en Final Avenida Independencia y 14 Calle Poniente ha sido construida por un monto de más de 35 mil dólares que ha sido financiada con el apoyo del gobierno de Japón, la Alcaldía de Santa Ana y la Policía Nacional Civil. El personal policial destacado en el lugar trabaja bajo la filosofía de policía comunitaria y brindará seguridad a 22 mil residentes de ocho colonias y comunidades. Son más de 21 mil miembros de la institución que equivale a un 85% del personal que ha sido capacitado con la filosofía de policía comunitaria.